Para también, para Piqui Pérez Granados En esta noche, organización Cota Fe y José Loco Y bueno pues ya disfrutamos la música salsa, la música peruanita Y que venga el sol Suave, suavecito Pania, 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 pan Pania, 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 pan Pania, 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 pania Y el famoso, si que reje pa, si que reje pa, si que reje pa Y que venga el sol Pania, pia, pia, pia Bienvenido a Saúl Pania Y Saúl Para mi gran amiga Diana Herrera La pequeña Yuma Y Saúl Pania, pia, pia, pia Pania, pia, 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 pia Y San ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Qué impresionante! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!